Una de las amigas de Karol G la ha traicionado yéndose con Jailene y las redes sociales la tildan de Judas Dominicana. Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo van? Desde que Jailene oficializó su relación con el puertorriqueño Anuel AA, la pelea que ha tenido indirectamente con la ex del músico Karol G ha sido infinita. Después de tres años de relación, la colombiana y el boricua se dijeron adiós y desde ese entonces su amistad parecía deteriorarse. Sin embargo, durante unos meses llegó a parecer que había terminado en buenos términos y que se llevaban muy bien como amigos. Pero poco después, cuando Anuel inició su romance con Jailene, esa amistad se acabó por completo y empezaron las peleas. La intérprete de Maquinón y la cantante de Chivirica se han lanzado una que otra indirecta en sus redes sociales y en sus canciones, pero sobre todo en sus conciertos. A tal punto, la dominicana llegó a prohibir el ingreso de fanáticas que lucieran parecido el cabello a la colombiana, es decir, con el pelo de colores, en especial el azul. Una decisión que hace poco tuvo una explicación por parte de Anuel, quien aseguró que su prometida no acepta seguidores con pelo de colores para evitar que la saboteen en sus presentaciones. Ahora esta pelea incluso ha llegado a afectar a algunos amigos y equipo de trabajo de Karol G, pues se trata de La Insuperable, quien anteriormente le hacía los coros a la cantante en República Dominicana y con quien mantenía una muy buena amistad, pues incluso se tomaba fotos que La Insuperable, como se hace llamar, subía en sus redes sociales mostrando un gran cariño por la paz. La real mamá con la real bichota Karol G, gracias por la invitación y la distinción desde que llegaste a República Dominicana. Ese día la artista en su perfil. Lo cierto es que quien era muy amiga de La G ahora sale en sus redes sociales muy cercana y muy amiga de Jailin, la más viral. Incluso fanáticos especulan que entre las dos podría existir una colaboración en la que posiblemente le terminen tirando fuertes indirectas a la colombiana. De hecho, en la publicación realizada, Jailin comentó asegurando que ambas eran las mejores. Las mami de este jueguito. De inmediato, quien era amiga de Karol G empezó a recibir fuertes comentarios y aseguraban que había traicionado a la cantante de bichota. El que es amigo de todos no es amigo de nadie. Te admiro, Insu, pero veo que solo vas donde haga sonido. ¿Por qué antes no y ahora sí? Antes era la perver y ahora es Jailin. Antes ni mencionabas a Jailin, ahora no mencionas a las otras. Es mi opinión, odio la hipocresía. Jailin se anda comiendo todas las obras que deja Karol G. Y ahora te sacas fotos con Jailin, que poca eres. Son algunos de los comentarios que se leen tanto en sus fotos con Karol como en las fotos donde posa al lado de la más viral. Pero bueno, Snickers, déjenme saber. ¿Ustedes qué tal les parece todo esto? ¿Creen que sí sea traición o algo normal? Bueno, déjenme saber sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.